¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están mis bienvenidos a una pequeña reacción que vamos a hacer al estreno de Pokémon Escarlata y Púrpura? El Pokémon nuevo tipo fantasma que va a haber y nada, vamos a verlo, son muy pocos minutos así que tampoco hay que extenderlo tanto y llegar a tan lejos Pero bueno, vamos a verlo, anoche no hice directo, me quedé dormido, estoy trabajando, me duele la espalda, estoy hecho mierda Pero bueno, vamos a ver un poquito lo que es Escarlata y Púrpura Y Púrpura y Púrpura para ver un poquito de cosas así Esto va a estar resolvido a Youtube como todas las otras que estoy subiendo Así que vamos a ver nuestro compadre nuevo Pokémon fantasma de Escarlata, dura 2 minutos 30 Una mierda, no dura la mierda Deme sus opiniones después en Youtube y cosas así para verlo y ver las reacciones de ustedes Como le gusta, si le gusta, si no le gusta Y nada, un apoyo, seguidme, suscríbete a mi canal de Youtube Así vamos subiendo más cositas y me llegan a pagar Así compramos las nuevas celulares, la PC y cosas así Besito coreano para todos y vamos para allá Ok, no No, volver a reproducir Cancelar ¿Por qué no me dejas reproducirlo? Tengo un serio problema, no me dejas reproducirlo A ver, vamos a hacer lo siguiente Ahora sí Ahora sí, ¿no? Volver a reproducir Ahí está Ok, vamos Una naranja que dice Go tipo Monster Club A ver si por lo cual es tipo de Pokémon Ok ¡Ay, Mamikyu! ¡Qué bonito! ¡Qué vengar! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, es un perrito! ¡Es un perrito! ¡Es muy bonito! ¡Es muy bonito! ¡Ah! ¡Es muy bonito! ¡Es muy bonito! ¡Es muy bonito! ¡El pinche perro feo! ¡Ay, es el veros! ¡Es el veros! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Ay, qué bonito! ¡Es muy 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 bonito! ¡Ay, es muy bonito! ¡Es muy bonito! ¡Qué bonito que es, boludo! Ay, es re bonito Es re bonito, culiado Ay, yo lo quiero Ay, es re bonito Está muy bueno ¿Cómo serán de competitivo? Está muy bueno, está muy bueno Está muy bueno Está muy bueno ¿Pero por qué se marea? Bueno, va a mejor vida 11 del 18 de 2022 Qué bonito Pokémon chicos Qué bonito Pokémon Me gusta Y me voy a conseguir un hermoso Un hermoso Pokémon de estos Uy, me están llegando cositas Eh, cancelar Eh, bueno chicos A mi ver, me gusta mucho Ya quiero el peluche de ese Pokémon tipo fantasma Y nada, pero está muy bonito Está muy bonito Por Dios, me encantó Me encantó Bueno Competitivamente vamos a hablar Creo que va a estar bien Eh, va a ser un No va a ser un tier Ni nada, pero vamos a estar Ni nada, pero vamos a estar más o menos Ahí estable Según la habilidad que tenga Y cosas así Pero bueno Eh, hay que esperar A ver las siguientes noticias De Escarlate y Pup Y Púrpura Y nada Intentar de De ver todo esto Más adelante Y nada Es un video cortito Y cosas así Y qué más Les puedo decir Pues nada Denme en sus comentarios Si les gusta Y cosas así Y buscaremos un Un peluchote De ese perro Que vamos a poner Cerberos De cariño Hasta que sepamos El nombre correcto De él Y nada Desde ya Muchísimas gracias Por todo Y como siempre Les digo Pues Pórtese mal Les pasen las bien Y si se porta mal Inviten Eh Más tarde Haremos otro directo Ya jugando Y viendo Qué podemos hacer Más adelante Anoche Estaba cansado No escuché al stream Costó mucho prender Y me rendí Y tuve que dormir Bueno Así que pues nada Besitos Pórtese mal Y pasen las bien Y si se porta mal Inviten Bye bye